Bueno, esta es la F-150 Tremor. Tremor está por debajo de la Raptor, pero depende cómo tú lo mire, porque las versiones básicas de esta camioneta, de esta F-150, las dos comparten el motor 3.5 litros EcoBoost V6, que está en la Raptor, no en la Raptor, en la Raptor regular. Entonces, esta Tremor lo que tiene especial es que en su parada, en su enfrentamiento contra el mundo, es una pulgada más ancha. Por eso, cuando yo la vi que la tenían aquí en el piso, dije, bueno, vamos a hacerla, porque no siempre la tienen, y la tienen cerrada aquí en este círculo especial, por ese mismo motivo, porque es una camioneta súper especial. Esta versión que yo voy a grabar, acá yo tengo un motor V8, de 5 litros, es algo totalmente diferente, pero quiero que vean el frente. Acá al frente tenemos luces que son alargadas hacia abajo, una arriba y la otra. Esta línea amarilla que le da la vuelta, y esto es parte del paquetico de ese Tremor, porque le dan toques especiales también, incluyendo los ganchos que tenemos en la parte de adelante, para el remolque. Entradas de aire aquí, acá en la parte de abajo no tenemos una entrada de aire, eso está ahí medio bloqueado, sí tenemos una entrada grande aquí al centro, el logo grande de Ford, más entradas por acá. Arriba, esta luz LED le da la vuelta, así en la parte de arriba una línea, y las dos verticales, la luz de neblina, tenemos muchos sensores, y como les digo, una pulgada más ancha, le da una presencia de bestia, pero de bestia a esta camioneta que lo es, pues es una bestia. Bueno, por este lado es donde también, tú puedes ver la fiera que es esta camioneta, por ejemplo, son rines de 18 con ruedas de 33, súper, súper, súper grande. Aquí dice Tremor, esto es un respiradero que tenemos aquí, totalmente funcional, y no tenemos ningún tipo de brillo en esos rines, son oscuros, mate, color mate, eso que no brilla, que le queda bastante bien. El escalón es puro hierro, porque sí, con esto vas ahí también a la tierra, a correr y todo, entonces, puro hierro, esto nos resbala. Tenemos la cámara, y estos espejos son tractables. Si vemos acá, en la línea de lo que sería la línea de cinturón, la ventana baja, para dar visibilidad mejor, cuando estás manejando, poder ver este espejo mejor. Hay una bajada aquí al lado, para poder ver bien ese espejo, eso vuelve a subir aquí en la parte de arriba. Las puertas son súper pesadas, mire el tamaño que tiene esto grande. Esto lo arman también, le meten hierro por donde quiere, dar un tremendo paquete acá. Igual, dos puertas que son súper gigantescas, ahora vamos a ver todo aquí por dentro, y miren la altura, que tenemos aquí atrás en las ruedas, porque esto, aparte de aguantar mucho peso, también la usan para remolcar a veces también, pero cuando esto tiene mucho peso arriba, mire el recorrido que tenemos acá, no solamente para el peso, sino para correr con ella, la que dice Tremor, ¿vale? Tú sabes que, si no te puedes comprar la Raptor, por algún motivo, te compras esta, que está casi igual que la Raptor, y aquí tienes el motor de 5 litros, V8, 400 caballos de fuerza, el precio que está marcado aquí, por favor, en este modelo que estoy enseñándole, 72,325 dólares. Bueno, aquí atrás, no puedo abrir mucho la tapa, porque está metida en el círculo, pero, si tenemos dos cámaras, una cámara, para enganchar el trailer, tenemos la cámara de reversa, si esto lo abrimos, no sé si me van a dejar abrirlo, así, lo tengo cerrado, la baja de suave, vale, a lo mejor si lo puedo bajar, para que lo vean un poco, sí, bueno, igual, la baja de suave, la cama es súper, súper grande, F-150 Tremor, hay doble salida de escape, grande, ok, con los hooks, para ser remolcado, y tiene el paquete de remolque, incluido, la rueda de respuesto, está en la parte de abajo, espacio gigantesco aquí, en la parte de atrás, estos asientos, se suben, y queda mucho espacio aquí, que lo puedo usar para carga, u otra cosa, no hay compartimiento, pero no importa que no haya compartimiento, porque tú puedes poner aquí, y lo puedes adaptar, a la manera que te gusta a ti, ok, si yo me meto acá, dentro, bueno, ya es alta la entrada, de por sí, ok, lleno de espacio, en la cabeza, mucho, mucho espacio, doble salida de aire, conectores de USB, tenemos acá, en el centro, para poner dos copas, ventana, para la suegra, dos copas más acá, hay bolsillos, buenas terminaciones, y mucho espacio, en la cabeza, en las piernas, donde quiera que tú te fijas, está el espacio gigante, aquí dentro, mucho, 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 les quiero enseñar, aquí en la puerta, porque la puerta, hicieron una terminación, súper elegante, a pesar de esto, ser un monstruo de la tierra, es una camioneta, bastante elegante, también, en lo que han hecho, en el trabajo, copa acá, tenemos para poner copas, en la parte de abajo, el sistema de sonido, que es B y no, mira, tenemos acá, una bocina integrada, aquí hay otro compartimiento, para guardar las terminaciones, y las costuras, que le pusieron a la puerta, con los materiales, muy fino, pero muy fino, aquí adentro, Ford, equipó, a esta, con mucho, de lo que tiene su camioneta eléctrica, y todo lo demás, hay un cargador, inalámbrico, con dos conectores de USB, tenemos 4x4, acá están todos los modos de manejo, tenemos la pantalla, la palanca, que es la palanca, esta que se acuesta, y se guarda, ¿vale? sabes que tenemos un lugar aquí abajo, grandísimo, para guardar cosas, miren las terminaciones, del interior, las terminaciones, de los asientos, con bordados, mucho espacio, en la cabeza, no hay un techo solar, aquí hay un montón de botones, que son todos, auxiliares, y la terminación, de esto, es una camioneta, de trabajo, pero de trabajo, también para jugar, porque esto está equipado, con lo mejor, este tipo de camioneta, bueno, aquí tienes para guardar arriba, y abajo, hay dos, dos guanteras, totalmente separadas, transmisión automática, de 10 velocidades, aquí en mis manos, tengo este aparatico, que se llama OBD2, que es un lector, de diagnósticos, se llama Carly, esto viene de Alemania, ustedes saben, que yo siempre digo, que las cosas que vienen, de Alemania, y de Japón, son excelentes, esto se conecta, al puerto de OBD, que lo tengo aquí, en la parte de abajo, y desde el 2001, todos los carros, vienen equipados, con este puerto, que se llama, el puerto OBD2, si tu carro, tiene un problema, cuando tú lo llevas a chequear, que ya es algo, que tú no puedes arreglar, nadie te va a engañar, te va a decir, tiene aquello, tú vas a decir, no, no, mira, esto es lo que tiene mi carro, esto es lo que yo quiero arreglar, después que tú conectas Carly, tocas donde se enciende el carro, y ya le activa todo, yo voy a abrir la aplicación mía aquí, voy a donde dice Connect, mi escáner es, el Universal Scanner de Carly, conecta, lo estoy conectando, eso toma un par de minutos, hacerlo nada más, ya encontró al auto, empezó a hacer un scan del auto, súper rápido, lo hizo en menos de un minuto, después que conectas el Carly, tienes que seleccionar el carro, donde está, yo estaba conectado antes a un Audi, pero ahora estoy conectado a una Nissan Armada, me pone Nissan Altima Armada, esta es del año 2022, y esta es de gasolina, la está buscando, ya la acaba de encontrar, está bajando en este momento la data, de la Nissan Armada, en la que estoy sentado yo en este momento, porque vamos a hacer un carro nuevo, y después van a tener la oportunidad de ver, cómo funciona esto también, en un carro usado, ya bajó la data, tarde un minuto, más o menos en bajar la data del carro nuevo, voy a conectar el auto, y ahora está haciendo un scan, conectándose, para buscar el diagnóstico de este carro en específico, porque estoy sentado en este momento, lo acaba de encontrar, empezó a hacerlo, está chequeando lo que son las luces, el motor, la electrónica del auto, todo lo que es el sistema de entretenimiento, chequeando los frenos, está chequeando el auto completo en este momento, para darme un diagnóstico, terminó de hacer el scan, aquí dice que tenemos un issue con el ABS, con el sistema de ABS, el código es XC114200, y hay una cosa que se llama Smart Mecánico, mecánico inteligente, un salidero de presión acumulada, en el sistema de los frenos del carro, entonces ya es un problema un poco más serio, que yo por mis conocimientos, debería llevarlo ya, a chequear a un mecánico, y decirle, mira, esto es lo que tiene mi carro, esto es lo que yo necesito que tú me revises, pero entonces vamos a pasar ahora, conectarnos a un carro, que tiene problemas de verdad, para ver cuánto nos sale, y qué cantidad de información, podemos obtener, una sesión de la aplicación, que es para carros de uso, C3002008, que estamos restaurando, lo acabamos de sacar de un mecánico, que dio un estimado de 8 mil dólares, en problemas que tiene el auto, vamos a compararlo ahora, con lo que dice Carly, a ver si es verdad, lo que dice el mecánico, y cuánto dinero nos podemos ahorrar, si muchas de las cosas que encontramos acá, son tan sencillas, que las podemos arreglar nosotros mismos, lo único que todos los carros, no tienen esto, en un lugar fácil de encontrar, pero si lo tienen, la cuestión es que tienes que agacharte, y buscarlo para poder hacer la conexión, en este caso, aquí está, apenas lo conectas, puedes ver como se encienden las luces, ya él está conectado, y si lo quieres quitar, lo quita, pero si lo quieres poner, lo pone, y esto, créanme, que le va a ahorrar dinero, que no se puede imaginar, con esa suscripción, se va a ahorrar todo el dinero, de los mecánicos, lo primero que tengo que hacer, es venir, y añadir el carro, porque el carro que yo tenía antes, ya supuestamente, yo no lo tengo, este es el Mercedes Ben, añado el carro, esto es Mercedes Ben, 2008, clase C, este es el 204, de gasolina, y cuando se conecta, como es un carro nuevo, lo primero que hace, es empezar a bajar la data, esto es una maravilla, yo estoy encantado con esto, ahora todos los carros, que me traigan a mí, para revisar ahora, le voy a conectar el Carly, aunque sea nuevo, a ver qué pasa, a ver si un carro nuevo, llega con problemas, aquí sí me voy a sorprender, porque empezó a revisar el auto, igual, está revisando todo el sistema, de iluminación, sistema de motor, está revisando el sistema, de entretenimiento, los frenos, todo está revisándolo, va a 3%, ya encontró 6 problemas, están subiendo la cantidad, de problemas que está encontrando, la mejor manera, es que se compren el Carly, se compra la suscripción, pero te va a ahorrar, un poco de problemas, con todos los mecánicos, con todo, y lo bueno, es que muchos de estos problemas, uno tiene la seguridad, que a lo mejor tú, con algo simple, ya resuelve uno por uno, y va resolviendo, y cuando vienes a ver, lo que vas a gastar dinero, son los problemas, que son muy serios, que tú como de mecánico, no lo puedes resolver, 20 problemas en el auto, con el 100% chequeado, tardó más o menos 3 minutos, hay muchos problemas aquí, pero son problemas, que puedo ver así por arribita, que son fáciles de resolver, por ejemplo, dice que hay un problema, en la puerta izquierda, entro a ver cuál es el problema, me da un código, y me dice que, que el problema que tengo, en la puerta izquierda, es un problema eléctrico, cuando encontré problemas, me da el número del problema, todo se puede ir a Google, a mirar exactamente lo que es, y si entro al mecánico inteligente, me da una descripción, de cómo puedo resolver, ese tipo de problema, la aplicación de Carly, tiene una guía, que es específica, con un código, para resolver ese problema, que me está dando de la luz, el botón de arranque electrónico, se frisa, vamos a ver lo que es, la mayoría de los problemas, que tiene son eléctricos, dice que Carly, para este problema, también, tiene una guía, que la guía tiene un número, y que con esa guía, la mayoría de las personas, que tienen ese tipo de problema, lo pueden resolver, ellos solo sin ir a un mecánico, si vas uno por uno, te das cuenta del poder, de esta aplicación, que es una aplicación muy sencilla, que te cuesta 6 dólares al mes, más o menos la suscripción, cuando la compras por el año entero, la tienes siempre con tu auto, y cualquier problema, lo puedes arreglar, mira el sistema de aire acondicionado, está bien, el sistema de bolsa de aire, está bien, porque no solamente te dice lo que está mal, te dice todo lo que está bien aquí, que es muy bueno, que te da lo que está mal, y lo que está bien del auto, me encantó, tener esto, dice que la condición del auto, en general, la marca como muy mala, very bad, por la cantidad de problemas que tiene, les recomiendo a todo el mundo, que tenga uno de estos, que se suscriban, que lo conecte a su auto, de vez en cuando, para ver si tiene un problema, siempre antes de ir a un mecánico, y sobre todo, la gente que va a ir a un concesionario, de autos usados, a comprar un carro nuevo, la parte que más me gustó, es la parte que te dice, si las millas del carro, han sido alteradas o no, tú tenías que pagar a un mecánico, mucho dinero para saber eso, ya lo puedes saber tú, con tu aplicación en el teléfono, mira que poderoso es, tener esta aplicación de Carly,